Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal de Master of the Minion desde Bad North Vamos a continuar con la isla que nos tocaba, ¿vale? Básicamente por tiempo me da tiempo hacer AusCurry y después ir a Brandur, ¿vale? O sea que vamos a ir directamente a AusCurry Con 10 creo que no puedo mejorar a nadie porque es a partir de 12, ¿vale? Para la siguiente mejora y estos ya son de 20, ¿vale? O sea que, bueno, pues vamos directamente aquí Esperamos un turno Vale, 1 y 2 O sea, 1, 2 Vale, lo podríamos hacer, no habría problema Venga, pues vamos para allá De nuevo, viendo la otra isla Podríamos permitirnos, yo creo, que no gastar tantas unidades, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada Podemos hacer un poco vista gorda y ya está Vale, esto va a venir directamente aquí De hecho, es que no sé si viene a esta casilla o viene a esta Pero tampoco me va a hacer falta tener allí todo Todo el ejército, quiero decir Así que... Estas unidades quizá las vamos a traer aquí Y esto simplemente lo dejamos un poco de refuerzo detrás de ellas por si acaso, ¿vale? Pero que vamos Que ya hemos comprobado que estas unidades pueden de sobra con lo que les vayan echando Vale, ya está O sea, es que No sé ni por qué he dudado Vale, estos por aquí Estos por aquí Estos aquí detrás Estos aquí detrás Vale, así no me los pueden atacar Y en cuanto bajen A por ello de cabeza Vale Y... vale Ok No volvemos a esconder No volvemos a esconder Estas las podemos esconder aquí Más bien aquí Que no quiero que me ataquen Esta ya llega A por ella Perfecto Y esta ya llega A por ella Vale Y ahora ya Nos traemos aquí Una de estas Por este lado Otra por este lado Y esta la dejamos aquí De nuevo ¿Podríamos empezar a hacer arqueros? Sí, pero que ya veis que solamente con esto Está hecho No hace falta arqueros para nada Al menos en mi experiencia ¿Vale? Lo mismo luego después en difícil O lo que sea Te encuentras con que Hace falta otras cosas O lo que sea Pero de momento Lo que tengo visto de juego Suficiente Vale Entonces Vamos a pasar al siguiente turno Tenemos 17 O sea que ya podemos comprar Mejoras ¿Vale? Vamos a mejorar a A Egber Compramos la actualización Y vamos a por la isla De Brandur Ojo A ver No puedo ir a la isla De Brandur Me acabo de dar cuenta Porque si paso turno Me pilla aquí en medio No me preocupa ¿Vale? Porque no necesito ejército Me da igual ir esperando Un turno más La isla que no se me puede escapar Es esta Evidentemente ¿Vale? Pero no habría problema En un momento dado Más que nada Porque si vengo a esta isla La podría intentar hacer La podríamos intentar hacer Pero Solamente con dos campeones ¿Vale? Para dejarme los otros dos Para poder atacar esta Por ejemplo Creo que podría ser una opción Podemos intentarlo ¿Vale? A ver que ocurre Como aquí vamos a tener refuerzo ¿Vale? Básicamente vamos a tener Alguno más para la siguiente isla Yo creo que simplemente Con utilizar el campeón de la isla Y dos Tendremos suficiente Y la siguiente isla Intentar hacerla con otros dos Y ya estaría ¿Vale? Nos vamos a olvidar De la isla de Balon Y vamos a ir a por A por Welto Así que Vamos para acá Y lo que le vamos a decir ahora Va a ser Que utilice A Félix A Lorna Y a Kirvin ¿Vale? Realmente No sé hasta qué punto Ni siquiera necesite a Kirvin O sea Bueno A Kirvin lo necesito Pero a Félix A lo mejor ni lo necesito Y me lo reservo Para la siguiente Hacemos solamente Con Lorna Y con Kirvin La isla esta Yo creo que va a ser lo suyo Vamos a intentarlo Porque además es una isla Que no O sea que vamos a tener que defenderla aquí arriba Prácticamente casi seguro Así que sin problema ninguno Vamos a esperar aquí Y son estos dos puntos Por los que me pueden entrar ¿Vale? Porque por aquí detrás Aunque hay como escaloncitos No se puede subir ¿Vale? Así que al menos Esta primera oleada Tiene buena pinta De hecho Vamos a hacer Lo siguiente Esto lo vamos a traer aquí Esto lo vamos a traer aquí Vamos a esperarlos Un poquito más abajo Para ahora Poder lanzarnos A por estos Vale Bien Y ahora después defendemos Un poco más arriba Sin problema ninguno Vamos a poner esto por aquí Y por aquí no debería de subir nadie Claramente Por ahí no sube nadie Seguimos a las mismas Esta oleada Tampoco debería de subir Vale Oleada final Vamos a ver si no son arqueros Y no Es otra oleada De estas De guerreros Nada Pues esta isla Súper sencilla Ya veis que simplemente Teniendo una tropa Y utilizando la tropa local La hemos podido hacer Sin problema ninguno Vale Vamos a meter a estos Aquí detrás Por si acaso Hicera falta Salir hacia adelante Pero en principio Creo que ni siquiera Me va a hacer falta eso Los lanceros Están Rotísimos Pero rotísimos Vale Esto es Esparta amigos Esto es Esparta Ya está Vale Tres moneditas No es nada Del otro mundo Lo que es el contenido A nivel de De isla Pero si que nos interesaba Mucho Por lo que nos interesaba Vale Coleccionista Nuevo Rasgo Inicial No se en que consiste Pero me parece Perfecto Vale Hemos sacado tres Tenemos ocho A kirvin Lo podríamos subir Básicamente No lo vamos a hacer de momento Porque me da un poco igual Vamos a Kueltoj Y desplegamos Y hacemos esta isla Con las unidades que tenemos Que en principio Sin problema ninguno Porque va a tener que venir Todo por aquí abajo Así que Ni tan mal Vamos a poner aquí abajo A estos Los van a atacar Por los dos lados Así que los vamos a traer Un poco más aquí Por si hiciera falta Vale Estos Quiero que hagan Focus en esto de aquí A ver si lo conseguimos Vale Y ahora si Atacamos allí Perfecto Ahora si nos traemos Todo esto aquí Le ponemos esto aquí detrás Y estos los tenemos Que subir ya de nivel Ahora A ver si con lo que saquemos De la isla esta Nos da para subirlo Vale Porque los otros Si que eran ya Veteranos Estos todavía están En el primer nivel Y se nota porque Les consiguen romper Un poco la defensa Vale De hecho Ahora mismo Me han dejado Esta unidad Echa polvo A ver Espérate Nos metáis Vamos aquí De hecho Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Y vamos a ir aquí Vale Vamos a intentar Defender esto Con el resto Unidades también Entramos Y para tu casa Sin problema ninguno Vale Y ahora nos vienen Otra vez Aquí Con lo que vamos a cerrar Por aquí un poco Y ya está No deberíamos de tener Problema ninguno Con el islote este Estos en principio Van a venir a la misma Casilla Con lo que No me empujan Y a estos Los vamos a matar Con estos Y ya está Fácil Sencillo Y para toda la pancia Ya está Y nos hacemos la isla Ya habéis visto Con tres unidades Solamente O sea que Podemos aguantar Bien Hemos hecho la otra También con tres Y creo que es una buena Estrategia El tema de guardar Un poco unidades Para no ir tan Tan necesitados Por decirlo de alguna forma Y esto lo acabamos De ganar dos turnos Tranquilamente Vale Creo que aquí Ya nos van a salir El siguiente nivel De enemigos Con lo que Vamos a ir un poquito Con cuidado Y sobre todo Vamos a mejorar ya Esto Vale Porque ya hemos visto Que antes les han comido Un poco la tostada Así que Que tendríamos Un descansito Y podríamos hacer Eh Grinik Y Tim Holmour En principio Creo que sí Que podríamos Creo que sí Que vamos a poder Vamos a ello Vale En principio Yo creo que No va a haber problema A Kirvin Lo vamos a dejar Para la siguiente isla Y aquí simplemente Vamos a llevar A Lorna Con 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 Félix Y Edbert Y así nos dejamos Para la otra A Kirvin Y Quen Kirvin y Quen Para la siguiente isla Espérate Aquí hay que pensarlo bien Vale Necesito una unidad más Para Para la otra isla Vamos a intentar Hacer esta isla Con dos Vale A ver que ocurre Más que nada Porque El Quen este Está sin mejorar Vale Y tampoco Tampoco quiero Jugármela demasiado Vamos a ver Que es lo que nos Encontramos en esta isla Yo creo que Con estos dos Lo voy a pasar mal Pero lo voy a pasar Ya están aquí Mis primos Estos son super tochos Estos te destrozan A estas unidades Vale Pero contra estos Por lo que sea Parece que van Pero super flojos Así que sin problema Ninguno Porque además Los vamos a Los vamos a hacer astillas Ahora lo vais a ver Veis que Parecen unos Come mierdas O sea que realmente Cuando los atacas así Que dices Joder Pero que ha pasado Y porque son tan Debiluchos Bueno pues normalmente Te ponen del putísimo revés Pero con una facilidad Pasmosa Vale 3 y 3, 6 3 y 3, 6 Me da igual una que otra Vamos a hacerlo un poco así Sobre todo por defender esto Vale Ojo Que hasta lo van a intentar Atacar por detrás Y aquí si que tenemos Que venir A actuar un poquito Vale Espérate para acá Estos Hemos perdido bastantes Unidades Por el tema este Que les han atacado Por detrás Vale A ver si tenemos suerte Si no Ya lo sabemos Para la siguiente Que tenemos que intentar Taparles un poco Me cago en la leche Me acaban de hacer La 3, 14 Ahora si que tengo Un problema Tengo un problema Ya que lo vamos a intentar Resolver así Que va a ser Como muy guarro Es ver Os tenéis que ir de ahí Pero ya Pero queréis bajar Es tontísimo Vale Un segundito Vamos a reiniciar el nivel Porque lo hemos planteado Muy mal Se puede hacer Vale O sea que no No es un problema Pero me he equivocado Completamente Al poner esas unidades ahí Porque pensaba Que no iba a tener Tanto problema Con el tema De que me atacaran Por detrás Pero si que he visto Que bueno Pues que básicamente Me han dejado sin lanceros Así que tenemos Que tener cuidado En ese sentido Yo pensaba Que iban a atacar arriba Y me han hecho Pues la 3, 14 Básicamente Así que Ojo, cuidado Vamos a intentar Protegerlos aquí abajo Y ya está Esto entonces Lo vamos a poner aquí Para evitar Que les ataquen Por la espalda Porque se ha notado Mucho eh Que estábamos Que estábamos carentes Ahí de unidades Se ha notado bastante Estos deberíamos De poder matarlos Con estos Sin problema Pero sobre todo Lo que no se me pueden quedar Son pocos lanceros ¿Vale? Porque si no Luego después Si que lo puedo llegar A pasar mal Y no me apetece ¿Vale? Oleada limpia Perfecto Y ahora sí Venimos para acá Que antes Nos hemos quedado Un poco lejos Y pasa lo que pasa Vale Van a venir A este sitio Así que en principio Deberíamos de ser capaces De pararlos Porque les van a empezar A atacar ya mismo En cuanto se bajen ¿Verdad? Vale Vale Perfecto Bien esa Van a venir A esta casilla De aquí Parece Vale Perfecto Han cogido el agro Estupendo Oleada final Vamos a ver Que viene Vale Pues estos Aquí abajo Y estos A esperar aquí Vale En principio Da igual Como se plantea esto Deberíamos de ser capaces De hacer la oleada Sin problema ¿Vale? Porque son 6 soldados De nivel 1 Contra unos que se presupone Nivel 2 Ha salido perfecto Vale Como veis Lo que os he dicho antes La isla En principio No debe ser un problema ¿Vale? Lo único Que sí que os lo comenté En el primer episodio Que estoy utilizando La opción de reiniciar nivel Normalmente esa opción No la tienes ¿Vale? Las minas están muy bien Pero muy bien Así que lo probaremos Vale Entonces Podríamos hacer Team Holmour ¿Vale? Puesto que me han quedado 3 unidades Y a Kirvin Lo podríamos pasar ya Para que fueran Infantería ¿Vale? Vamos a comprar La primera actualización No es que sea nada Del otro mundo Pero sí que me interesa ¿Vale? Así que vamos a venir aquí Atacamos Team Holmour Con lo que tenemos Y así simplemente Gastamos un turno Y podemos pasar A la siguiente isla Lo cual es Óptimo 100% Vamos a ver Eso sí Como nos atacan aquí Porque puede ser Un poco complejo En principio No debería Vamos a ver Párate 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 Porque vienen A este lado De acá Vale Esto me da Un poco de miedo Porque puede ser Que me vengan Dos oleadas De estas Y defender una oleada De bichos de estos Aunque sean solamente dos Con estas unidades Que tengo Va a ser muy complejo O sea que vamos a tener Que tener cuidado En ese sentido De movernos rápido A los distintos sitios Que haya que Que haya que defender Porque prácticamente Todo lo tenemos que hacer Con los lanceros Parece una coña Pero Pero es que No es ni medio en broma Estos No los habéis visto Pegar todavía Prácticamente Y yo os digo Que cada vez que pegan Tupen todo lo que quieren Y un poco más Ey ey ¿Qué se me ha ¿Veis? Se me ha quedado Este por aquí suelto Tenemos que ir a por él Los vais a ver atacar Uf Vale Lo he enganchado Súper rápido Y no ha habido problema Pero se me podía haber Complicado muchísimo eso Y por aquí parece Que ha muerto Un Un lancero ¿Verdad? Cuatro ¿Eh? Ojo Cuidado con esto Ahora vamos a colocar Estos aquí Me da miedo Utilizar tropas De estas Porque es que De verdad Que como me pillen Me puto revientan ¿Vale? Pero en el caso De que fallen estos Por lo que sea Los tengo que sacar Rápido de ahí ¿Vale? ¿Vale? Y Para tu casa Vale Y ahora sí Nos vamos a por esta oleada De aquí Que esta la tenemos Que flanquear Vale Más o menos Viendo direcciones Este va a venir aquí Este va a venir A este lado Así que Sí Yo creo que está Bien flanqueado Aquí A lo mejor Tenemos que movernos Luego después Vamos a flanquear Aquí En principio Estos deberían De poder Hacérselos Los otros Tranquilamente Efectivamente Vamos aquí Y ya estaría Perfecto Vale Cinco Ocho Y uno Nueve Buena isla ¿Eh? Van dando bien De recompensas Ya Ahora Estos diez Ya os digo Que bueno En el directo Si lo visteis Me reventaron Vale No hizo falta Ni soplar Vale Tenemos once Estamos a puntito De poder hacer La siguiente mejora Vale Que sería La de Kirvin Así que Pasamos Un turno Y ahora Vamos a por Isla Torre Y a por Southgate Vale Isla Torre La vamos a tocar O sea La vamos a atacar Solamente utilizando A estos tres En principio Probablemente Tengamos que Dejar Un segundito Un turno Vale Si Si podría Si podría Porque hemos adelantado Dos islas O sea que Bastante bien Y la idea sería Hacer este recorrido Aquí Probablemente No sé yo Si me va a dar Para poder hacer La otra Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a ver Kirvin Se queda En la reserva Vale Para la siguiente Ya lo podré Mejorar Con lo que Ya será Como estos Y como La isla Es pequeña Nos la jugamos A defenderla Con dos A ver Que ocurre Vamos a defender Con dos Vale Porque solamente Hay un flanco Por el que Me puedan atacar Que es este Así que Vamos incluso A intentar Defender Todo Solamente Con los Lanceros Si me vinieran Que no lo he visto Que en principio Creo que a estas Solamente van a venir De estos Y de los gordos Vale Pero como no pueden Atacar otra cosa Puedo simplemente Con dos unidades Intentar defenderlo todo Casi seguro Y los lanceros Casi que habría que Pasarlos ya Antes que subir A Kirvin Habría que subir A Lorna Al último nivel Vale Al del level 20 Mira como se han esperado Que perros No pasa nada Porque vamos Están muertísimos Aquí si que no hay que Tocar nada O sea Es simplemente Esperar Y que vayan muriendo Porque ya os digo Que por aquí atrás No pueden atacar Con lo que Solamente tienen Un punto de acceso Y este punto de acceso Es muerte Para ellos Directamente Muerte y destrucción Y si van viniendo Así De dos en dos Por mi Perfecto Aunque Aunque ya os digo Para los grupos De cuatro Ya si que me va Haciendo falta La mejora de veinte Vea como suben Vea como mueren Es que no pueden Ni acercarse ¿Vale? Y el ataque de esos Lo complicado es Cuando se Cuando se juntan ¿Vale? O sea Si se pegan demasiado A tus unidades Te revientan En dos segundos ¿Me voy a pasar la isla Sin tocar nada? Es posible Vamos a ver si tengo suerte Venga subid Subid Que veréis que revisas Esto es Esparta Nah ya está Están muertísimos En cuanto caen dos Ya los otros dos Van a caer El problema que Me da O el reparo que me da Es que se me metan Todos de golpe ¿Vale? O que incluso Me obliguen a mover Los lanceros Porque tengan arqueros En esos casos Si que hay que intentar Ver como Como lo vamos a hacer Porque se puede hacer Un poco molesto Pero vamos En general Ya veis que esta Esta isla Parece que la vamos a resolver Sin tocar Prácticamente A ver que se pegan No, no se pegan No se pegan Madre mía El piquero ese Se está poniendo las botas ¿Eh? A ese piquero Que le suban el sueldo Vale, pues cinco Voy a intentar apretar Hasta llegar a veinte ¿Vale? Que no se cuantas monedas Tenía Pero creo que todavía No tengo suficientes Serían dieciséis Las que tendría ¿Vale? Vale, vamos a por Sauhei En principio Con estas tres Yo creo que podría Y lo que si es que A lo mejor A Kirvin Si que lo tengo que subir A la siguiente Antes de subir A Lorna Al veinte ¿Vale? Más que nada Para poder defender Esta isla Así que Yo creo que va a ser Lo idóneo Por no jugárnosla demasiado ¿Vale? Porque aquí ya si que Estamos viendo Que vamos a tener A los que van con escudo Vamos a tener arqueros Vamos a tener unidades simples Y vamos a tener también De las complejas Estas ¿Vale? Así que bueno Vamos para allá Estamos adelantando Muchos turnos O sea que Vamos bastante bien A nivel de control De mapa Y realmente de aquí Lo que me interesa defender Es esto de aquí ¿Vale? Que es un punto de control La isla de aquí abajo O sea la casa de esta De aquí abajo Si la defiendo bien Si no la defiendo No pasa absolutamente nada Pero la vamos a defender ¿Vale? O vamos a intentarlo Al menos Si las oleadas de arqueros Tocan ahora al principio Por mi Perfecto ¿Vale? Perfecto Porque cuanto antes Me quiten las oleadas de arqueros Que no me coincidan Con los grandes Mejor Vale, Kirvin Dale caña ¿Vale? Vamos a bajarnos Estos Aquí Por ejemplo Y vamos a meter Una aquí Y otra aquí ¿Vale? Para defender El flanco De nuevo Esta isla O sea esta casa Me debería dar Exactamente igual Defenderla o no Defenderla ¿Vale? Pero completamente igual Pero bueno La defendemos Y ya está Que tampoco Tampoco nos cuesta Tanto trabajo En un momento dado El intentar Defender un poquito Más aquí Esto lo vamos a traer aquí Esto lo vamos a traer aquí Y esto cuando se bajen Pues nada Que coman un poco De poronga Y ya está Sin problema ninguno Sin piedad Además Y va a ser Un punto de control Bastante 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 Easy Creo yo ¿Vale? Tengo que matar Esto ya Porque me tengo Que quitar De aquí ¿Vale? ¿Correcto? Vámonos Vale Me han matado Unos pocos Pero no pasa nada ¿Vale? No es preocupante Vaya Os habéis quedado Sin arqueros ¿Eh? Vale Hacemos aquí Un poquito de pinza Listo Volvemos a subir Y Subimos allí Bueno Realmente Ni siquiera aquí Vale Ahora si que vamos A tener aquí Un poco de fiesta Vamos a bajar Con todo Vale Muy bien Y ya está Perfecto Hemos defendido bien Que ya veis Que es por una moneda O sea Que esto realmente Me da Me da exactamente igual Y de estos No han atacado Ninguno No entiendo muy bien Por qué Pero bueno Ok Lo han marcado Como que iban a atacar Pero no han atacado Vale Ahora si podemos Hacer una esperita Un turno Para recuperar A todos los campeones Y deberíamos De ir a por Molfre E isla justa Le saco ahora mismo De tiempo Uno Dos Tres Y sería casi El cuarto turno ¿Vale? O sea que realmente Podríamos intentar Hacer por aquí Un poquito de fiesta ¿Vale? Lo que pasa es que Tenemos que subir Aquí arriba ¿Vale? Tenemos que venir Por aquí Y subir aquí Eilun Me gustaría hacerlo También No sé yo Si me va a dar Para poder hacer Todas las islas Pero por isla justa Me tengo que pasar Porque tengo que hacer El segundo ejército ¿Vale? Para tener otro ejército Completo Y no tener que andar Ya jugándomela A dejarme unidades Sin utilizar Eh... Viendo esto Volvemos a A lo mismo De la otra Por aquí no pueden subir Solamente van a poder subir Por aquí Así que Me la podría jugar A hacer solamente Con dos ¿Vale? Con Lorna Y con Egber Y ya estaría Sacrificamos las monedas De aquí abajo Estas dos Y en principio Creo que no habría problema ¿Vale? Porque por aquí abajo No me pueden atacar El único punto de subida Es este ¿Vale? O sea que en principio Creo que no habría problema Eh... Me están diciendo Que me van a atacar Con unidades de las simples Con las de escudo Y con los gordotes Así que ya os digo Incluso a lo mejor Puede que pueda defender Todo aquí abajo Pero lo importante No hay arqueros ¿Vale? Así que vamos a probar Con dos Y a ver que ocurre Vale Vienen en principio Por detrás Así que Bajamos aquí Y esto es carne de cañón Ahora mismo Vamos a adelantar Un poquito incluso Para que tengan Menos recorrido ¿Vale? Para que lo matemos Cuanto antes Por si nos tenemos Que ir de esta zona Porque ya sabemos Lo que ocurre Cuando nos atacan Por detrás Que putos Como se esperan todos ¿Eh? Vale A ver Estos de aquí Aquí abajo Que se limpien a ese Perfecto Vamos a venirnos aquí Incluso aquí Mejor Y adelantamos Un poco Vamos a adelantar Hasta aquí ¿Vale? Para obligarles A que cojan El agro Aquí Por si le da Por querer ir A... Mira ¿Veis? ¿Veis como se han ido? Que perros Vale Momento crítico Si perdemos la casa Me da igual ¿Vale? O sea Realmente me da igual Perder la casa Porque lo que hacemos Ya directamente Es que nos vamos arriba Y nos defendemos arriba Hemos perdido la casa Vale Pues entonces ahora Es el momento De venirnos aquí Y aquí arriba Y nos vamos Sin miramientos ¿Eh? Uy Como pegan ¿Eh? Como pegan Amigos Vale Momento Repite Repite nivel Que la hemos cagado ¿Vale? Me va a costar mucho Defender las dos ¿Vale? Me va a costar Defender mucho Las dos posiciones Así que yo creo Que esta casa De aquí abajo Casi que habría Que venderla Vamos a intentar A ver si conseguimos Defender lo que es Este paso Porque realmente Por donde van a intentar Venir es por aquí Y por aquí Que es un poco mierda Pero si intentamos Defender aquí abajo Ya directamente Que es por donde Van a venir O por donde Deberían venir A lo mejor ahora Se tiran por aquí arriba O alguna cosa Espero que no A estos antes Los hemos defendido Bien aquí ¿Eh? Lo que pasa es que Estas unidades No me gusta moverlas mucho Por lo comprobado Previamente ¿Vale? Vamos a ponerlas aquí A ver que ocurre Madre de Dios Como me la han hecho ¿Eh? Como me la han hecho Vale Es complicado Pillar el agro ¿Eh? Nada Nos vamos a poner justo delante Y ya está Y a correr ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que hacerlo De esta manera Porque es que si no Vamos Pasan de mi culo Pero muy rápido El problema De dejar aquí Estas unidades Es que normalmente Cuando viene la barca La barca te puede empujar ¿Vale? Y entonces al final Te quita posición No sé si afecta Porque realmente No sé si llega a afectar Pero no me mola Pero claro ¿Veis? Que ahí empujan Hacia atrás Vale Pues eso estaría Ahora vienen Estas otras Que van a tener la misma O sea Una de comer poronga Bastante curiosa Vale Vienen las dos A este bloque ¿No? No Este parece que viene A este bloque de aquí Así que Nos vamos a mover así Vale Perfecto Y ahora nos venimos aquí Y nos venimos aquí ¿Vale? Negativo 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 A ver como hago esto Estas Vamos a hacer al revés ¿Vale? Tal que así Me da miedo He de reconocer Que tengo ahora mismo Un poquito de miedo Vale Ha funcionado Ha funcionado Cuidado Cuidado con los tochos ¿Por qué se han movido? ¿Por qué se han movido? Ah Tío ¿Por qué se han movido? Vale Ya está Ya está Vale Salvado Vale Por ahí no pueden subir ¿No? Tienen que venir Obligatoriamente Por este camino Vale Hemos intentado Recuperar este ejército Pero No entiendo Por qué se me han movido Ahí las unidades Pero el caso Es que se me han movido Lo suficiente Como para joderme Ya me han movido Estamos jodidos Lorna Vete de ahí Se puede Se puede hacer Voy a intentar una vez más Si no Tendré que meter Una unidad adicional Pero se tiene que poder Estoy casi seguro Pero he de reconocer Que me están jodiendo A ver Vente para acá Esto es que no lo quiero utilizar aquí Pero en cuanto te mueven un poco A los lanceros Está jodido Macho Y ya os digo Creo que quizá Lo mejor Y lo más sensato Sea vender la Vender la casa esta O sea Venir aquí arriba Y ya está Que sacamos menos beneficios Sí Pero son dos monedas Dos monedas Tampoco es tanto En relación con Sacar la isla Creo que no es tanto Vale Bien Y ahora esto ¿Dónde las coloco? A ver Aquí es donde van a venir Los grandullones Entonces yo creo que va a ser Esperar un poco más atrás Los grandullones Deberían de pillar agro aquí Es que no lo sé A ver Los grandullones van a venir A esta casilla Así que yo creo que Vamos a ponernos aquí Y ahora intentamos Hacer la pinza Desde este lado Vale Esto vienen para acá Así que bien Vale 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 Ha funcionado Ha funcionado Ha funcionado Vale Perfecto Ya está Ya está Ahora Tenemos El ataque este Que viene Aquí Creo que debería De tener unidades Suficientes Como para poder Defenderlo bien Lo vamos a hacer así Porque antes Si que me he visto Un poco desbordado ¿Vale? Me han atacado Muchos de golpe Y aunque les he dejado El paso estrecho Me han puto reventado Entonces vamos a intentar Hacerles un poco de pinza De hecho Incluso nos vamos a traer A estos aquí Y lo que vamos a hacer Va a ser atacarles Por detrás Vale Ya está Si es sencillo Vale Y ahora Estos Aquí Vienen cuatro O sea que en principio Con esos cuatro Deberían de poder Esto vamos a dejarlo Simplemente por aquí Y esto Aquí mejor incluso Vale Porque no sé Si van a intentar Subir por aquí Espero que no Pero Pero es que como se dividan Me joden Vale Aguantamos 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 Perfecto Vale Venimos aquí rápido A esto Estos deberían de desembarcar Y venir para acá Vale Vale Perfecto Ahora sí Vale Hemos podido hacer la isla Incluso Estando Jodidos Porque era solamente Con dos unidades Pero bueno Era un poco Intentar hacer el reto A ver si lo conseguía Así que Nada Lo voy a dejar por aquí Nos quedamos pendientes De conseguir Lo que son estas islas Vale Pero me voy a quedar por aquí No vamos a apretar Tanto Vale Porque tampoco En un vídeo Me apetece Que sea demasiado Vale Así que Lo dicho Espero que os esté gustando Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao